amigos cuando no saben algo consultan ustedes lo que no saben en google se imaginan cómo eran en el mundo antes de google por ejemplo cómo podía saber qué restaurante era el mejor en cierta ciudad en este preciso momento no podías buscarlo en el periódico lo que tenías que hacer era hablarle a un amigo que viviera allá bueno hay preguntas que antes de google ni siquiera nos permitíamos formular el internet nos ha abierto las puertas a un conocimiento que antes ni siquiera concebíamos sin embargo sabían que hay evidencia de que no se está de que nos están haciendo más dogmáticos al menos esto es lo que pensadores como michael lynch argumentan que esta sociedad de google es una sociedad más dogmática quiere saber por qué visita el nuevo vídeo de infocracia allí se los platicamos en este canal nos damos licencia de hablar de algunos temas que quizá aquí algunos estilos gratis les aburren te dejo la liga al final del vídeo en la descripción y en los comentarios no dejes de visitarlo y así apoyarás el equipo de estilo gracia muchas gracias